amigos les voy a compartir mi moringa o árbol de la vida como la conozcan yo sé que mi canal es para coronas de cristo pero está tan bonita que se me hace digna de ser compartida está llena de semilla hasta arriba hace rato estaba pensando lo que es la providencia que antes cuando yo no sembraba plantas tenía mis palmas de madagascar como 20 años tuve varias grandes y nunca me dieron semillas ahora este que yo empecé a plantar hace como pues en abril en abril y mayo del 2015 yo empecé a sembrar semillas empezó a venirse todo pero en abundancia las madagascar se empezaron a darme semillas que 20 años que no daban las matas grandes hubo unas matas de un año floreando esas florean a los nueve años pero llevaban su primer año floreando y empezaron a darme semilla y yo dije dios mío como es posible que tuve matas por 20 años floreando y nunca me dieron semilla pero porque ahora me explico porque el universo vio que yo no yo no las apreciaba yo no las plantaba para qué me iba a dar semilla para que se tiraran y cuando ya empecé yo a sembrar se vino todo a montones miren la moringa es mi primer año que me da semilla anteriormente yo había puesto una y se murió en invierno puse esta y también en invierno toda se acabó pero esta no la corte a toda la corte le dejé como lo de menos de medio metro y de ahí al siguiente año empezó a retoñar y sólo les comparto esta historia porque se me hace tan bonita ahora todo da semilla porque ahora la cuido y la aprovecho muchas bendiciones a todos